¿Qué es la cuenta pública? Bueno, nosotros hemos decidido hacer la cuenta pública siempre cercana a nuestros agricultores y agricultoras y hemos escogido hacerla acá en San Pedro de Atacama porque se cumplen los principios de trabajo que nos puso la presidenta Michelle Bachelet al inicio del gobierno y nuestro ministro de Agricultura que era ser cercanos a la agricultura familiar campesina, trabajar con los pueblos originarios y potenciar el trabajo de las mujeres. Para nosotros es relevante, es que nos toman en cuenta el hecho de haber conseguido grandes logros en lo que es entrega de bonos para nosotros como regantes nos da el seguir trabajando, el seguir creciendo como agricultores que es la base del pueblo atacameño. Bueno, nuestros antepasados nos dejaron ese legado, nosotros lo hacemos con gran amor sabiendo que no somos grandes productores, pero sí agricultores de esencia. Acá en la región de Antofagasta, donde nosotros trabajamos fuertemente con los Licanantay hoy día presenciamos la entrega de bonos por miles de UFs lo que da cuenta de un cambio en el énfasis del trabajo que ha realizado la Comisión Nacional de Riego que se ha sumado al trabajo que ha hecho INDAP y todos los servicios relacionados al Ministerio de Agricultura, la CORFO y por cierto CONADI, que están potenciando todo lo que es el apoyo a las comunidades indígenas de todo el país en un aspecto que es tan relevante y fundamental para la vida como es el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!